Hola Felipe, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Vos del ciclo nuestro en Mendoza sos clásico de los clásicos, existencia perfecta. Bueno, sí, la verdad que sí, placer y el hermoso público. Ojalá pronto podamos estar ahí presencial. Ojalá, porque vos tenés, aparte de una hinchada presencial muy grande. Quiero recordarles a los que no han estado en el Polimen y en otras presentaciones, las largas colas que se producen cada vez que viene Felipe y que te queda la mano dura, ¿no? De firmar ejemplares. De firmar ejemplares, la verdad que es re lindo. Una hermosa experiencia y siempre lo hemos hecho juntos, así que muy lindo. Buena onda. Felipe, te hago una pregunta similar a la cual les he hecho los otros autores, porque todos ustedes en este ciclo son autores muy populares, acostumbrados a este intercambio con el público, a estar en contacto directo, a firmar libros. Este año ha sido casi todo virtual. Si bien vos estás entrenado en redes y en todas las plataformas, contame qué te ha cambiado, para bien y para mal, ¿no? Este año de la pandemia. Bueno, para bien, el tema de poder concentrarme en el libro, porque me faltaba revisarlo, revisarlo, así que aproveché los meses de pandemia para revisarlo y también bajar un poco unos cambios. Esto de no viajar tanto, ¿no? De estar en casa, de compartir con la familia. Así que ese fue el lado positivo, digamos. Y la verdad que el recurso este del Zoom y del Skype es buenísimo, ¿no? De poder estar en cualquier lado, en el momento. En ese sentido, cosas positivas, ¿no? Bueno, lógicamente la preocupación de todos y todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, ¿no? Pero me quedo con el lado positivo de lo que implicó en lo personal, en lo profesional, digamos. Y esta cuestión de que, bueno, uno tiene cierto entrenamiento de estar en casa también, por este oficio de escribir. Así que no lo sentí tan duro, ¿no? El no salir, digamos. Al principio, cuando era una cuarentena total, podemos decir. Era como que uno ya está muy habituado a su casa, a sus cosas. Así que, claro, nuestro oficio no nos hizo padecer tanto de eso, ¿no? Al principio. Claro. Ustedes, los historiadores, Felipe, que se manejan con los hechos destacados del pasado, les debe tener un cierto picor estar viviendo, ser partícipe de un hecho histórico, ¿no? Te estarás imaginando, dentro de muchos años, cómo lo van a titular los cronistas y cómo lo van a ser los historiadores del futuro, esto, ¿no? Sí, completamente. La verdad que sí. Es un hecho absolutamente histórico que va a quedar registrado y, bueno, también vincularlo con las otras pandemias que tuvimos, ¿no? Uno inmediatamente, como historiador, hace asociaciones de cómo fueron las otras, cómo nos fue, cómo salimos, ¿no? Cómo quedó la humanidad después de cada una. Así que también eso me pasó bastante, ¿no? Empezar a indagar cómo habían sido las otras grandes pandemias de la humanidad. Y sí, es raro ser protagonista de un hecho histórico universal en este caso, ¿no? Ya no local, sino universal, ¿no? Y además, fíjate vos las curiosidades, en tu libro de Gardel, vos te encontrás en medio de la historia de Carlos con una de las pandemias, con la que se terminó llamando la gripe española, ¿no? Sí, yo antes de entrar al libro quiero agradecerte mucho, Andrés, porque vos fuiste la persona que me incentivó para que me metiera con el personaje, así que yo no lo olvido. En esa charla que tuvimos me dijiste, tenés que hacer una biografía de Gardel, hace ya tres años. Y la verdad que fue como muy importante para mí, así que te lo quiero agradecer y decirlo públicamente. Y bueno, sí, efectivamente en el libro hay una referencia a la pandemia de 1918, la gripe española, que también le tocó atravesar a Gardel, y que acá tuvo sus cuarentenas, ¿no? Básicamente de barcos, el frenar a los barcos y se los hacía estar en cuarentena unos más o menos 15, 20 días. Hubo cierres de teatros, de espectáculos, también hubo una pandemia tremenda que a la Argentina la afectó relativamente, no fue tan grave como en otros países que en el mundo causó 55 millones de muertos, ¿no? Por nada, además agarró al mundo con el sistema sanitario colapsado por la guerra, porque justamente fue el año, el año del fin de la guerra, y estaban todos los hospitales, bueno, todo colapsado, lleno de heridos y de gente que venía de la guerra, ¿no? Así que por eso fue además más grave de lo que podía haber sido esta gripe española del 18, ¿no? Supongo, Felipe, que a Argentina no le pegó tanto porque en los transportes en ese momento no había ni aviones, entonces no había tanto tráfico entre los países y los continentes, ¿no? Absolutamente. La única forma de ingreso del virus fue el barco y luego se expandió en Argentina por el tren y llegó al noroeste, al noreste, y donde causó la mayor cantidad de muertos por ser razones que tenían un peor sistema hospitalario, ¿no? Más desprotegida. Pero en total fueron 15.000 muertos. Comparativa, es mucho, ¿no? Pero comparativamente, digamos, a lo que pasó en nuestros países en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, que fue muy grave, acá no fue tan grave la gripe española, pero ahí cuento, por ejemplo, que el tango le dedicó varios temas, ¿no? El tango se ocupó de la gripe española. Cuento, hay varios tanguitos ahí dedicados a la gripe española, ¿no? De todos tus libros que yo he venido siguiendo, vos tenés una producción muy extensa, he venido en los últimos años, prácticamente los he seguido todos, incluyendo el del vino que hiciste, que fue tan cercano a nosotros. Pero quiero reunir tres cosas, porque de todos tus libros creo que hay tres. Vos te has ocupado de los tres grandes mitos argentinos. De San Martín, de Belgrano y ahora de Gardel, terminaste la Santísima Trinidad. Y digo que son los tres grandes porque si bien hay otros mitos, qué sé yo, el Che Guevara, Evita, Perón, pero al estar relacionados con la política tenés gente que está a favor y en contra. Estos tres son como indudables, no son como unánimes en la Argentina. ¿Coincidís en eso, que es un poco la Santísima Trinidad argentina? Y sí, la verdad que ya la frase misma es Gardel o ser Gardel es toda una definición. Es una persona que está como por encima de todo, un personaje querido por todos, a muy poca gente que hable mal de Gardel, casi nadie habla mal de Gardel. Porque además se lo merece, fue un tipo muy buena, como se ve en el libro, una muy buena persona, un tipo tremendamente generoso, un tipo muy empático, muy de ayudar sin que, sin fanfarronear con la ayuda, ¿no? Así que a mí me gustó mucho el personaje, ¿no? Del que no conocía mucho. Estos dos años me fui gardelizando, digamos, entrando en ese mundo tan loco que es el mundo del tango, el mundo de Gardel, ¿no? El mundo del espectáculo de aquel París, de aquella Barcelona, de aquel Buenos Aires, de aquel Nueva York, ¿no? De por donde transitó Carlitos. Así que sí, es una ventaja también, ¿no? De hacer biografías de gente querida. Es como más simpático, sin duda, sí. Ahora, vos además, por estar cercanos los tres al mito y a la leyenda, vos, por ejemplo, pones ya al principio que Gardel es el bronce que ríe, ¿no? Sí. San Martín también es el bronce que da consejo y Belgrano es casi un santo. Pero están los tres en el bronce. Sí. ¿Cuál de los tres te costó bajarlo más del bronce y humanizarlo? ¿Cuál estaba más en la leyenda de los tres? Me costó más a Martín. Me costó más a Martín. No por él, ¿eh? Porque él era una persona completamente humana, simpática, graciosa, que le gustaba la guitarra, le gustaba el buen vino, le gustaba la vida. Él no era bronce, ¿no? Lo hicieron de bronce, ¿no? Pero, bueno, tanto había que, como se dice ahora, de construirlo y ponerlo en un lugar como era, un lugar humano, un lugar querible, una persona enormemente querible, muy empático, muy allegado a su gente, ¿no? Entonces, me costó porque hay una instalación muy fuerte, ¿no? De lo que fue San Martín, casi una leyenda, ¿no? Como bien decís, un mito que no sonríe. Es un bronce que no sonríe. Y, sin embargo, cuando empezás a ver su vida y su obra y su inteligencia, ¿no? Su ironía en las cartas, evidentemente sonreía y tenía una vida como cualquiera, ¿no? Por supuesto, un poquito más complicada que la de cualquiera de nosotros, pero evidentemente un ser humano, sobre todo, ¿no? A Carlitos no me costó bajarlo, me costó seguir la cantidad impresionante de mitos y leyendas que hay en su vida, ¿no? Lo que se dice que fue y que no fue. De cada cosa entras como en un laberinto, ¿no? De esto pasó, no pasó, esto ocurrió así, no ocurrió así. Que para un historiador es francamente apasionante, ¿no? El tener que permanentemente revalidar y revisar fuentes diversas para ver con qué te quedás finalmente, ¿no? Porque hay una cantidad de leyendas muy impresionantes, ¿no? Sobre su vida. Claro, vos vas documentando desde el nacimiento muy puntillosamente la vida de Gardel, pero quedan flotando algunas leyendas. Por ejemplo, sobre el final, ¿estuvo con Sinatra o no estuvo con Sinatra? Claro, bueno, no lo sabemos, ¿no? No sabemos, la historia es posible que haya estado, porque hay datos certeros de que él estaba en ese programa de radio, es probable que después Sinatra estuvo, ganó ese concurso, es probable que haya ocurrido, ¿no? Yo no lo puedo afirmar porque no tengo los documentos probatorios. Ahí a Porto estuve viendo algunas revistas norteamericanas y publicaciones norteamericanas que acercan un poco de datos sobre ese posible encuentro, que a mí me hubiera encantado que haya existido. Lo digo ahí, ¿no? Suena muy bien, la verdad que suena. Mejor no puede sonar, Gardel y Sinatra. Pero no sabemos si fue así. Después la leyenda habla de la venida de Sinatra a Buenos Aires cuando lo trae palito. Y ese homenaje que le hace a Gardel en el abasto, donde deja ticket de la entrada cuando lo fue a ver a la radio. Bueno, esas son cosas que no sabemos si pasaron. Ahí se citan a alguna gente, pero no hay nombres concretos. De algo que pudo haber ocurrido allá por el año 81, ¿no? En Argentina. Que es lindo, ¿no? Suena bien porque son dos tipos que tienen ese pasado de chico de la calle, de chico vinculado a algunas amistades non-santas, ¿no? Que tienen en común. Y bueno, ahí se habla incluso de que Carlitos lo aconsejó, que tome la buena senda, ¿no? Bueno, todo eso que yo lo pongo en potencial porque no lo puedo afirmar categóricamente, ¿no? Sí, los dos amantes de la noche, de las malas juntas, de la bohemia. Tal cual, tal cual. Y las relaciones peligrosas para los dos, ¿no? Relaciones peligrosas que a veces le servían y otras veces le complicaban la vida, ¿no? A Carlitos le han servido algún vínculo con algunos personajes, como por ejemplo Ruggerito, como por ejemplo los Traverso. Traverso, claro. Traverso son personajes generalmente de película, ¿no? Los Corleones, le decís vos, de Buenos Aires. Corleones del Abasto. Claro. Una familia tremenda, ¿no? De italianos que tenían un restaurante donde se comía muy bien y Chillo, que era el dueño, era una clara demostración porque pesaba 160 kilos de lo bien que se comía en Orrón de Man, como se llamaba este lugar, que quiere decir la abundancia en Genovés, y que a la vez eran punteros del Partido Conservador, este tipo de avería, de andar calzado, de administrar el juego en el barrio, etcétera, y que Carlitos tenía con ellos una amistad. Y bueno, que algunas veces lo salvaban y otras veces lo complicaban, ¿no? Claro, claro. Así era. Yo entiendo que se armen leyendas en cosas que no están comprobadas, como el hecho de Sinatra. Sí. Pero no entiendo por qué hasta el día de hoy seguimos discutiendo si es francés, si es argentino o uruguayo. Está bien, está todo lo que vos contás de la cédula es uruguaya, pero está muy bien documentado. Vos empezás hablando de dónde estaba la casa de Gardel en Toulouse, donde nació, das el nombre del padre y de la mamá, el nombre inicial, Char Romuald Gardez, le seguís todo el itinerario. No entiendo por qué seguir discutiendo si es francés, argentino o uruguayo. Sí, la verdad que no tiene mucho sentido, porque toda la documentación, yo estuve en Toulouse, además, en los lugares donde se lo homenajea muy bien, está la placa en la casa, la placa en el hospital donde nació. Hay un hermoso mural que está en la plaza principal, que es la plaza del Capitolio, en Toulouse, donde ahí en el techo hay murales de todos los años destacados. Está justamente, increíblemente, no sé si lo hizo a propósito el pintor, al lado de Jean Lloré, que fue un gran dirigente socialista que fue la calle de la casa de Gardel, después donde Gardel le compra a la casa a su madre. Así que Toulouse no tiene ninguna duda que nació ahí. La verdad que no es irrefutable esta cuestión. Lo que no quita, y a mí me da pena que tengamos algún diferendo con Uruguay por Gardel, porque Gardel era una persona que amaba al Uruguay, amaba a Buenos Aires, y en realidad nos tendría que unirnos, separarnos. Yo no le doy mucha importancia al tema, pero sí en el libro pongo la documentación de la que se dispone, que es mucha, muy contundente, y de la otra no hay documentación que diga, ninguna documentación, son versiones, que no tienen ningún correlato con hechos concretos, incluso no coinciden las fechas, del paso de Berta por Montevideo, que tampoco existió, una cantidad de cosas que no coinciden con la realidad. Pero lo concreto es que Carlos nació en Toulouse, sacó un papel que no era tampoco una carta de ciudadanía, sino que era una especie de documento que le permitía sacar el documento argentino. Era un documento que duraba un año, como una especie de ciudadanía provisoria, y él inmediatamente que saca ese documento, en poco tiempo, ya saca la ciudadanía argentina definitivamente, que era lo que él quería para poder viajar a Europa, con tranquilidad y no tener problemas, porque por ser francés, justamente, y no haberse presentado a la convocatoria para la guerra, era un infractor, no era un desertor, era un infractor. Y ahí cuento las penas que tenía un infractor, que eran muy graves, cárcel, etc. Claro, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, pero además, además está clarito porque Gardel vuelve varias veces a Toulouse a visitar a su familia, y Berta, la mamá también. ¿A qué iría a Toulouse si no nació ahí? Y bueno, va a ver a sus familiares, ¿no? A su tío, a su prima, habla ahí de Marisú, de Jen, Jen era el hermano de Berta, y así que, sí, eso es un punto, está claro, y es una pena que hagamos un, le demos tanta importancia a un hecho que no es tan importante. Yo digo que mucha gente que nació en otro país después descoyó en este país, ¿no? El caso del mejor compañero que tuvo Gardel, probablemente, que fue Lepera, que nació en San Pablo, en Brasil, ¿no? Claro, bueno, y Razzano, que sí era uruguayo. Razzano, que era uruguayo, y Razzano afirma categóricamente que Carlitos nació en Toulouse y que se lo dijo cuando fueron a Toulouse, ¿no? Así que sí, es un tema para mí que no da para mucho más, digamos. Y hay una anécdota muy bonita que pinta puntual, puntualmente, lo que vos decís del amor de Gardel por Uruguay y Argentina. Cuando él asiste a la primera final del mundo del fútbol, juegan nada menos que Argentina y Uruguay, él visita a los dos planteles y dice, acá no debería haber un ganador, ¿no? Exactamente, él va en un gesto muy lindo, con el amor que tenía Uruguay y a la Argentina, él va a los dos campamentos, como se decía en la época, las dos concentraciones, les canta a cada uno repertorios distintos y cuando se va, los periodistas le preguntan y él dice, no, no, no quiero que gane ninguno, no me metan en este lío, no quiero saber nada y de hecho no se queda la final, ¿no? Que es una final donde aparece la garra charrúa, que ya nos habían ganado en la final de Ámsterdam y vuelven a repetir este triunfo 4 a 2 arrancando, perdiendo, ¿no? Y, bueno, es una final a todo trapo, la primera final del mundo que justamente ahí está Carlitos presente, ¿no? Claro, fíjate, estamos hablando de fútbol, pero Gardel básicamente era burrero, él se va enamorando de a poquito del fútbol y lo que me llama la atención, lo contás muy bien y explicás por qué, como él era hincha en Argentina de Racing, en Uruguay de Nacional y termina siendo muy hincha del Barça, fíjate vos que somos hincha del Barça por Messi, Gardel también es hincha del Barcelona, ¿no? Sí, sí, un hincha fanático del Barça con amigos como Samitier, por ejemplo, Platko, que eran jugadores muy importantes en aquellos años, estamos hablando de la década del 20, del siglo XX y él termina siendo un hincha fanático que incluso lo va a ver a otros países, cuando va a Inglaterra, por ejemplo, sigue al Barça y bueno, se hace muy amigo de estos jugadores que lo acompañan a compartir esa noche tan linda, la noche de Barcelona, así que sí, y bueno, yo estuve en el club, en el archivo del club de Barcelona donde tienen fotos de Gardel y saben perfectamente que Gardel era hincha del club, un honor más para el Barça, así que no solamente Messi, sino también Gardel y Messi pueden decir, los culés, los culés pueden darse ese lujo de tener a Gardel y a Messi también. Claro, y pensar que por ahí pasaron Maradona, Riquelme, todos esos, fíjate por el Barça. Impresionante. Sí, también me llama la atención siguiendo todo el itinerario de Gardel, algunos fueron anécdotas, pero igual la cantidad de nombres legendarios que se le van pegando en la historia, comienza en el, cuando él es chiquitito, que está en el, en el Pío 9, en el dormitorio en el dormitorio y la hora que duerme con Seferino en la Munkurá, ¿no? Efectivamente, compañero de Seferino, probablemente compartiendo el coro en ese colegio, el Pío 9, y bueno, ahí comienza esta amistad que dura un tiempo con Seferino, nada más y nada menos que Seferino, nuestro beato Mapuche, así que mira, mira que cruce, que cruce lindo, histórico, ¿no? Dos personajes tan distintos y tan interesantes de la cultura popular, ¿no? Claramente dos exponentes de la cultura popular como Seferino y Carlitos. Y pero fíjate, en una punta, al principio chiquitito con Seferino y de grande, por ejemplo, cruzándose con Carlitos Chaplin, ¿no? Claro, claro, bueno, esta vida de maravilla que tuvo, ¿no? De ese encuentro en Niza, en el casino de Niza con Chaplin que fue toda una noche y Carlitos quedó, el otro Carlitos, Charles Chaplin, quedó tremendamente impresionado con Gardel, le dio consejos, Carlos le preguntó mucho sobre la industria norteamericana, le estaba por ir a filmar después a Nueva York, le preguntó mucho, le dio consejos y también lo describe humanamente como una persona muy sensible, una persona que tenía como un dolor adentro, decía él, como algo que le pisaba, ¿no? es muy lindo la descripción que hace para una revista norteamericana Chaplin que ahí la transcribo donde habla de la personalidad, de cómo lo vio a Carlitos y también el gran dolor que le da haberse enterado de la muerte, ¿no? de Gardel, sí, es muy lindo ese encuentro con Chaplin y es muy lindo, muy tierno lo que él le escribe a la madre, ¿no? Carlitos le escribe a la madre, mamá, ayer estuve con un cardeco de un Chaplin, ¿no? como que no lo podía creer y tantas veces que lo fuimos a ver al cine y que estoy muy orgulloso de haber conocido a Chaplin, ¿no? Claro, y entre esos grandes porque uno cree, vos lo decís en el libro, que Gardel era un tipo un autodidacta que se formó así en forma silvestre pero el tipo estaba muy preocupado por ir mejorando siempre su técnica del canto y entre ellos le dieron consejo nada menos que Enrico Caruso y Tito Schippa esos enormes cantantes italianos, ¿no? Claro, porque además él de chiquito le gustaba la ópera, ¿no? Era, y bueno, ahí cuenta varios, Bambonesi que era un maestro de canto que tuvo que cuando uno ve las películas de Gardel y ve esa impostación de la cara muchas veces cuando él canta tiene que ver con la colocación de la voz que es típico de la ópera, ¿no? Esa para que salgan mejor ciertos sonidos y efectivamente se cruza con Caruso en el barco, en el barco que lo trae que lo lleva a Brasil y ahí Caruso le da una serie de consejos muy curiosos, ¿no? Muy curiosos que él cuenta de cómo cuidar la garganta. Que no se obligara a la garganta, le decía. Claro. Sí, 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 la cantidad de cosas que no se obligara, que tomara cosas frías, o sea, todo lo contrario de lo que diría alguien que habitualmente le da consejos sobre la garganta. Que comiera jamón crudo, le dice en un momento. Sí, que comiera jamón crudo. La sal le va a servir. El tema de la sal y le elogia tremendamente la voz, le hace cantar un fragmento y le dice que tiene una voz extraordinaria, una voz de cantante de ópera. Es muy lindo también ese encuentro y muy cinematográfico, ¿no? Porque uno se imagina en la cubierta de un barco, Gardel y Caruso, ¿no? Hablando de canto, es una escena de película también, ¿no? Sí, es como si vos hicieras la serie que la vas a tener, tenés que hacer en Netflix o en alguno de estos. Son capítulos distintos. El capítulo, suponete, capítulo 2, Gardel con Caruso arriba del barco, capítulo no sé cuánto con Chaplin. Tenés todo un capítulo de la vida de Gardel con otro monstruo de, no sé si es internacional, pero argentino sé que es el pulpo le guisamos, ¿no? Fue un gran amigo. Sí, le guisamos. Bueno, él con el Turf tenía ahí una relación muy contradictoria de amor-odio porque le encanta el Turf y a la vez se va quejando de los caballos que compró, ¿no? Guitarrista, de, bueno, todos sus extraordinarios caballos que tuvo, que tuvo Lunático, Lunático que fue el caballo preferido. Llega a tener un pequeño Aras, ¿no? Con Razano, en principio, las guitarras se llamaba. Les va mal. Les va muy mal, les va muy mal y evidentemente eran un gasto que rendían relativamente y finalmente le empiezo a decir ya hice mucho por la raza caballar, anda vendiéndolo. Que se arreglen después, con respecto a los caballos, que se arreglen como puedan. Le hice una carta a Defino que va a ser su administrador. Pero bueno, evidentemente, era su pasión, ¿no? El domingo era una fija si estaba en Buenos Aires, ir a Palermo, ir a los burros, como decía él. Y esa frase que no sabemos si la dijo, pero que está buena, que es, a mí me perdieron los caballos lentos y las mujeres ligeras. Y quedaron tangos inolvidables. Le guisamos solos por una cabeza, bueno, tanto, ¿no? Una cabeza que es una cosa maravillosa, ¿no? Sí, sí, le dedicó varios tangos y bueno, una amistad muy linda con El Pulpo, a quien invita a Francia. De Farra. De Farra, Benita de Farra, la repoco el laburo, ¿no? Y ahí pasan unos días muy lindos entre París y Niza con este querido amigo que era El Pulpo, el El Guisado, ¿no? Uno de los mejores de la historia. Sí, tuve la suerte de conocerlo que en Mendoza el Pulpo, ya de grande, vine una vez a Mendoza y pude verlo al Pulpo. Y me encantó una anécdota cuando agarré, creo, ya se me confunden un poco con las anécdotas, está en Europa y el Pulpo le manda un mensaje y dice, esto es histórico, corrí ocho carreras, gané siete un mundo extraordinario eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ahí Ardel organiza un festejo porque es una cosa única, Al tipo, le faltó ganar una nada más, así que, sí, y además había, Carlitos le había apostado, así que le fue bien en doble sentido. Era una de las veces que ganó y como él decía, las otras no se cuentan, ¿no? Las que donde se pierden no se cuentan, se cuentan las que se ganan, nada más. Pero bueno, le doy vínculo con Máschio también, que era el cuidador, que es el que lo organiza la despedida, ¿no? Cuando se está yendo a lo que sería su último viaje. Bueno, tuvo un ambiente ahí con los peones, los cuidadores, y algo muy que a mí me conmovió muchísimo es que él contaba Máschio que le iba a cantar a Lunático, ¿no? Claro. Antes de correr, la noche anterior, se sentaba en un banquito al lado de su caballo y le cantaba, lo acariciaba y le cantaba alguna canción a Lunático para que le fuera bien al otro día en la carrera. Me pareció de una ternura tremenda, ¿no? Y el caballo, por lo menos es lo que cuenta la historia que decís vos, el caballo como que lo escuchaba, lo veía venir y se preparaba el caballo para escucharla a Carlitos, ¿no? Y se sacaba la cabeza, lo pegaba, se ponía contento como si fuera un perrito, sabiendo que venía Carlitos a hacerle su concierto, ¿no? Su concierto nocturno. Y fíjate vos que se encontró, dormió con un muchachino, muchachito se fería en una munkura y después en Buenos Aires le compraba cigarros a otro muchachito griego que era nada más que y nada menos que Aristóteles Onassis, ¿no? Sí, tremendo, tremendo, que no era nadie en ese momento. Era un vendedor de cigarrillos y que le pide a unos amigos, César Tiempos, poetas de la noche, que lo querían conocer y ahí se produce este encuentro para Gardel y para ellos era un muchachito griego que no sabían quién era, ¿no? No era nadie, era Aristóteles Onassis efectivamente que como mucha gente sabe, hizo su fortuna en Argentina, ¿no? Justamente con la venta de cigarrillos después ya pasó a los barcos y a Jaqueline y otras cosas. Hay un punto que me parece muy deáctico porque yo no sabía por qué, porque uno siempre hace como la parodia de Gardel cantando, poniendo la R por la N, el tárgo de Gardel y vos explicás muy bien, es una decisión estética, ¿no? Es un defecto de Gardel. Bueno, lo citás, Mundo Rivero explicándolo, ¿no? Sí, ese libro de Rivero es una delicia, ¿no? Sobre Gardel y el canto, es un libro muy chiquito, muy lindo, donde el Mundo Rivero, que era un grande, ¿no? Un tipo muy capo, habla de que él usaba la R y la N como para mejorar la emisión de la voz. Entonces, que también lo hacen, y ahí la cito a Susana Knightley, que fue una gran cantante de ópera y una mujer que se dedicaba a ser profesora de canto, ella dice que también que se usa mucho en la ópera, en el canto lírico, el cambio de consonantes para emitir mejor el sonido. Y de hecho, vos lo ves, cuando Carlitos habla en las películas no tiene ese defecto, eso es únicamente cuando canta, ¿no? Por eso la broma de Keith Serdio y todo lo que se decía, bromas macabras, pero él cuando hablaba y lo podés ver en los diálogos de la película no tiene ese defecto, que no es un defecto, sino que es una lección artística, como bien decís, una lección artística que permite una mejor emisión del sonido en determinadas canciones, con determinados agudos, cómo se coloca la lengua, bueno, ahí lo explica perfectamente Rivero, ¿no? Con admiración, ¿no? Es decir, sacrificando y arriesgándose que alguien lo juzgue o lo critique, él apostaba a mejorar la calidad del sonido, ¿no? Que además era algo que a mí me presionó mucho es la obsesión de Carlitos por la técnica, ¿no? La escasa técnica que había en ese momento, pero cuando hubo un micrófono eléctrico quiso tener el primero, la perfección de la grabación, era un trabajador de 24 horas y un tipo que siempre estaba atento a mejorar la calidad sonora, la calidad de grabación, la calidad en los propios espectáculos que eran varios de muchos casos, ¿no? Claro, y fíjate vos, claro, vos me diste que pensar mucho porque hoy los tangueros viejos les gusta hacer Gardel en defensa del tango tradicional y se oponen un poco a las vanguardias, siendo que Gardel fue un gran vanguardista. Cada vez que había una novedad técnica el tipo la adoptaba, de hecho Charlie García que vos lo citas fue el primero que empezó a hacer videoclip, era un vanguardista, hoy estaría haciendo tango electrónico y cantando con bajo fondo, Carlitos, ¿no? Muy probablemente, muy probablemente porque efectivamente fíjate que él queda obsesionado con el cantor de ya primera película sonora de Al Johnson y dice yo quiero hacer esto, ¿no? y cuando puede que ya esto es del año 30 hace los primeros videoclips de la historia prácticamente, ¿no? Argentina seguro y latinoamericanos por lo menos sin ninguna duda y uno de los primeros del mundo porque tiene el formato videoclip, es decir, es la grabación de un tema musical con actuaciones, con participación en este caso de los autores, ahí habla con Dijepolo, habla con Bacareza, con Canaro, ¿no? Es muy lindo el diálogo con Dijepolo cuando le pide que explique gira gira, ¿no? Bueno, está buenísimo y después en Viejo Smoking hay ya toda una actuación, hay como un paso de comedia, ¿no? donde él dice que por la crisis justamente es en el año 30 esto, ¿no? Que por la crisis tuvo que empeñar el Smoking, lo último que va a empeñar y hay todo un diálogo sumamente interesante, así que efectivamente fue pionero del cine sonoro y pionero del videoclip, ¿no? Que como bien dice Charlie, que lo admira mucho, dice el tipo que inventó el videoclip, ¿no? Carlitos Gardel, además si algo le faltara. Claro, pero también se destaca mucho la pinta de Gardel, uno tiene la imagen de la pinta de las películas y toda la estampa gardeliana, pero uno se da cuenta que el tipo le costaba porque era muy tragón, llegó a pesar 120 kilos, en algunos momentos lo rechazaban porque estaba muy gordito y todo lo que el tipo hacía, que tampoco eso está en el inconsciente colectivo, hacía soga, contaba pelota, frontón, aerobismo, gimnasia, boxeo, el tipo se mataba para poder seguir comiendo porque le encantaba la mesa, la buena mesa. Claro, tal cual, llegó a pesar 120 kilos, como se ve en la película Flor de Durazno que fue la primera película que hizo en 1917, es curioso porque es una película muda y Gardel le dice al director, yo lo único que sé hacer es cantar, entonces lo ponen a cantar en una película muda, escena de canto y bueno, después, claro, empieza cuando quiere mejorar su figura, empieza a cuidarse, a darse con todo y va a la Yumen, que es la asociación cristiana de jóvenes donde hacía gimnasia todos los días religiosamente y en sus viajes donde estuviera salía a correr que era una cosa no muy habitual en aquella época lo del footing, hoy es bastante común, en aquel momento era raro, que la gente se cuidara tanto y tuviera una disciplina cotidiana de la gimnasia y él lo tenía para, como bien decís, darse sus gustitos de una rica comida, le gustaba mucho comer, donde iba, buscaba los mejores lugares, le gustaba mucho la cocina italiana, la cocina española, por eso la pasó también en Barcelona donde comía todos los días en lugares distintos y también en Nueva York donde tenía el Santa Lucía que era un restaurante italiano donde le preparaban especialmente para él las albóndigas, los fideos, todo lo que le gustaba. Y vos contás una anécdota, no sé con cuál de los compinches me parece que estaba en París, que salían, salían de noche, terminaban comiendo a las 2 de la mañana y a las 4 estaban corriendo, me parecía insólito, ¿no? A las 4 de la mañana para bajar la... Sí, sí, la cuenta Batistela. Sí. Claro, decía el método Gardel, el método Gardel que era, si no se podía salir a correr porque había un frío de muerte en aquella París, que era más fría que la de ahora todavía, en invierno, y entonces había que correr dentro del restaurante alrededor de la mesa, de total ya eran los últimos que quedaban, le cerraban el restaurante para él, a la última hora, ¿no? Sí, totalmente, pero es muy interesante esto del cuidado estético, del cuidado de su ropa, de estar siempre impecable, ¿no? De este respeto por el público, como decía él, ¿no? Que lo hacía como una forma de respeto por el público y no creerse el personaje, ¿no? Porque hay varios diálogos interesantes de hombres que lo envidian profundamente, ¿no? Porque todas las mujeres que lo aman y lo idolatran y lo persiguen y él dice que no, no se confunda y él no se confunde, una cosa es el personaje y otra cosa es él, ¿no? Que son dos personas completamente distintas, ¿no? Que él no, que a las mujeres lo que dice a las mujeres lo que les enamora es el cantante, no yo. Entonces, él sabe esa diferencia de lo que despierta la fama, ¿no? Lo que despierta es el glamour y eso es el ser humano que suerte para él no se la creyó, ¿no? Y sigue siendo el mismo tipo humilde que fue hasta los últimos días de su vida, ¿no? Claro, y en la pinta hay otro dato histórico, la pinta, el peinado de Gardel siempre brillante, es la época donde aparece la gomina que es un invento argentino. La gomina de Brancato, efectivamente patentada y que se vendía en París como la gomina argentina que usa Carlos Gardel, así aparecía la publicidad en las revistas, un hecho, bueno, un producto que tuvo fama mundial y un éxito mundial, ¿no? La gomina se usó muchísimo tiempo y Carlitos era el exponente absoluto de la gomina y hay cuentos que le hace una broma a un chico en España donde le pregunta cómo hacía para tener el pelo así y él dice que usaba, le dice al chico pobre que usaba dulce membrillo y el chico se lo pone y al otro día lo va a encarar y le dice ¿y qué tal el pelo? El pelo bien pero me vuelve loco las moscas. Claro, que usted no lo sigue en las moscas, ¿cómo hace? Claro, ¿cómo hace que no lo sigue en las moscas, ¿no? Bueno, a él le encantaba hacer bromas, es un tipo tremendamente bromista, muy divertido, así que sí, como cuando va la negra Bozán a París y él la va a buscar y la está llevando al hotel y la lleva a un lugar que dice acá te van a atender, este hotel es para vos, un edificio extraordinario, un palacio, ¿no? Y resulta que era el hotel de Bill que es algo así como la intendencia. Claro, claro. Cartel de ese hotel de Bill y Sofía creyó que era su hotel y cuando llega el tipo se le mata de risa al portero y le hicieron una broma pesada, señora, esto es la intendencia, ¿no? Claro, fíjate, aparte uno toma conciencia que era una época fundacional, fíjate vos que ahí cerca del nacimiento de Gardel se fundaba la Asociación Argentina de Fútbol, ¿no? Igual, tal cual. Estaban por empezar a llegar los discos, todavía no había, no estaba la radio, no estaba el cine, el cine sonoro, todo eso empieza a nacer junto con Gardel, ¿no? Y él en todo está primero, o sea, los primeros discos, los primeros discos, las primeras audiciones de radio, las primeras grabaciones cinematográficas con sonido, están todas, ¿no? Es impresionante como él va viendo por dónde pasa la cosa, ¿no? El disco le parece algo fundamental, es una de las personas que más discos ha grabado en el mundo artístico, ¿no? Casi mil placas distintas y donde hay repertorio que repite porque las canciones que más les gustan las graba más de una vez porque las primeras son muy defectuosas, entonces cuando ya descubre en Barcelona y en París el micrófono eléctrico las quiere regrabar para que se escuchen con mejor calidad, los arreglos que va sumando, ¿no? Bueno, toda esta cosa maravillosa de estar siempre atento a tener un producto de excelencia, ¿no? que es lo que le preocupó siempre toda su vida, ¿no? Y vos hablás de mil discos, pero lo tortuoso que era grabar al principio por la deficiencia sonora porque había que repetir, lo graboso que eran las primeras filmaciones con reflectores que te quemaban la cara, era tremendo todo aquello que se hacía que hicieron los pioneros, ¿no? Sí, sí, ahí cuenta Sofici, ¿no? Claro. Una entrevista que le hizo el querido Soriano, Valdo Soriano, para el diario la opinión, ahí le pregunta cómo eran las filmaciones y él dice que la gente terminaba arruinada con gravísimos problemas de vista, con quemaduras en la cara, que se tenían que poner un maquillaje y colirio porque terminaban muy mal, eran las jornadas de grabación eran larguísimas, un ruido insoportable, había que esconder la cámara porque hacía un ruido, la llenaban de almohadones y de almohadas para amortiguar el ruido que se metía ya con el sonido directo, ¿no? Así que era una proeza, efectivamente, toda una proeza y las condiciones en que se grabaron esos clips, ¿no? Que fueron en total 15, pero que se conservan un poco más de 10, esos clips primeros que se hicieron en ese galpón de la calle México con pioneros del cine como Federico Valle, ¿no? Morera, que fueron tipos que estaban adelantándose al mundo del cine también, ¿no? Hay muchos, vos vas mencionando muchos escritores y encuentros y enseguida podemos mencionar a Lugones que lo veía despectivamente, pero me interesa porque también estaba a la altura mítica del Borges, ¿no? Sí. Y Borges no lo entendía, no le gustaba ni a Borges ni a todo el grupo Martín Fierro lo que era Gardel, ¿no? Nunca lo terminó de entender. Sí, este, curioso porque Borges es un tipo que le encantaba el tango previo a Corsini, previo a Gardel, el tango cantado que decía que perdía fuerza, ¿eh? Pero a la vez el entorno y todo lo lleva a que termine aceptando de alguna manera y cuento un par de anécdotas del propio Borges que era muy crítico de Gardel pero bueno, finalmente va aflojando un poquito, ¿no? Cuando va, le va contando gente de su entorno, ¿no? Quién era Gardel, qué le pasaba con Gardel, cómo se sentía con Gardel, pero con la música de Gardel, ¿no? Si bien le gustaba el tango, le gustaba más la milonga probablemente que el tango, ahí tiene opiniones muy duras con Gardel en cuanto a la sonoridad, el tango llorón, dice él, de Gardel. y bueno, sí. Digo, suena arbitrariedad estética, a Borges se le perdona porque, qué sé yo, a Borges, pero es distinta a la mala leche de Lugones con Gardel, ¿no? Sí, que se da en ese contexto tan impresionante del debate de 1913 sobre el tango que se da a nivel mundial, es el momento de auge del tango en Europa, que en Europa, Estados Unidos, cuando decimos Europa decimos incluida Rusia, ¿no? donde el tango hacía furor y empiezan las reacciones de algunas autoridades, del Kaiser, de Alemania, del zar de Rusia, del papa. El papa lo condena, el papa lo condena. El papa que lo condena, que hace ahí una ceremonia, yo digo, de Fellini, ¿no? De hacerlo bailar por unos jóvenes dentro del Vaticano y determinar si la danza era o no era apta, ¿no? Para la visión. Todas las notas que saca el New York Times, ¿no? En torno a este fenómeno del tango, las distintas iglesias que siempre existieron en Estados Unidos que hablan de la moral, el peligro para la moral que implica el tango. Y en ese contexto hay un profesor académico que es Richie Ping que da una notable conferencia en la academia francesa defendiendo al tango diciendo que es un extraordinario elemento cultural y ahí está Lugones presente en esa conferencia y saca un artículo a la Nación de Moledor donde habla que es un elemento de los bajos fondos, ¿no? Que representa lo peor de la Argentina o en una cantidad de cosas que, bueno, tenían que ver con el pensamiento de Lugones que se había ido corriendo cada vez más hacia la derecha, ¿no? Y a partir de posiciones anarquistas, cuando escribía en la montaña o en la protesta que va a terminar como todos sabemos en el fascismo, ¿no? Y apoyando el golpe Uriburu. Así que no sorprende tanto, pero sí es muy interesante y le dedico varias páginas a ese debate en el tango que fue mundial, ¿no? Fue una cosa impresionante lo que pasó a nivel mundial con el tango en ese momento, ¿no? En 1913, muy tempranamente. Sí, sí. Y corría en paralelo con el furor que iba teniendo en los salones, incluso el papa y las autoridades advertían a la aristocracia, a las chicas de buena sociedad que se estaban metiendo en el pecado prácticamente, ¿no? Totalmente. Y también esto sirve para desmentir un poco la imagen de que el tango es prostibulario, ¿no? O por lo menos exclusivamente prostibulario. Pudo haber tenido algún origen, algún principio en esos lugares, pero rápidamente se extendió a los conventillos, a las sociedades de fomento, a las sociedades culturales italianas y también entró bastante rápidamente en las clases de las familias bien, como se decía. Las niñas tocaban en el piano las partituras y ya en 1913, justamente en ese año, hay un concurso de tango organizado en el Palais de Glás, ni más ni menos, por gente de la más rancia aristocracia argentina, ¿no? Donde está el Barón de Marchi y hay un concurso de tango donde van gente de la más rancia de la sociedad a presenciar el tango, así que ya no era, ya en el 13 ya no era un elemento de prostíbulo solamente, ¿no? Claro. Estamos hablando de un libro, por eso yo saco a colación los autores que van pasando por tu libro que me voy acordando, hay opiniones de José Ingeniero, de José Ortega, me encanta Rafael Alberti, el poeta español, porque son compas de hinchas del Barça y además me encanta el diálogo cuando Jacinto Benavente, que había sido premio Nobel en el 22, lo llamo para hablar del lunfardo, ¿no? Es muy lindo como se cruce. Maravilloso porque habla de palabras como canyengue, bueno, todo eso, nada, descangallado, fue cosas que le pregunta con mucha curiosidad Benavente, que era un tipo muy amante de la filología, de la idioma y tienen ahí un diálogo muy lindo con Gardel en España, ya habían conocido en Buenos Aires y mantienen este vínculo en España y mantienen este largo diálogo sobre el lunfardo, donde, bueno, ahí le comenta a Guy Burk, que era su amigo, que lo acompaña al encuentro, le dice, no sabía que yo era lingüista también, ¿no? y es un diálogo muy lindo, ¿no? de esta gente que evidentemente habla de que a Gardel le interesaba cruzarse con estos personajes, ¿no? como lo hará después con Federico, ¿no? García Lorca. Qué hermoso, eso ya en Buenos Aires, claro. exactamente, encuentro tan lindo a través de César Tiempo y otros amigos que él tenía, donde también ves que amistades tenía, ¿no? gente muy vinculada al mundo de la cultura, al mundo de la poesía y esa bohemia porteña, ¿no? también, donde él va adquiriendo conocimientos que no había podido adquirir, no había podido estudiar, ¿no? no había terminado la secundaria, pero era un tipo culto, un tipo que le interesaba la cultura y esta reunión con Federico es realmente muy linda, se encuentran en la calle, en la calle Corrientes, todavía Corrientes, Angosta y terminan en la casa de Jean Lloré Federico tocando el piano y Gardel hablando de la posibilidad de ponerle música de tango al romancero gitano, ¿no? que hubiera sido maravilloso y lamentablemente no ocurrió porque cada uno partió a su trágico destino, ¿no? Ahora, ¿qué época? porque él llegó a conocer muy bien sobre toda España y Francia y París, era la época que estaba Dalí, estaba Buñuel, estaba Federico García Lorca, estaba Bretón, estaba surgiendo el surrealismo, esa época de entreguerra fue extraordinaria, ¿no? Absolutamente, él justamente vive ese París de Montmartre, de todas esas lugares, ¿no? de maravillosas, este, Picasso estaba, Picasso, estaba Picasso, estaba Dalí, estaba Buñuel, estaba toda la, la bohemia surrealista, ¿no? Bueno, todos esos pintores maravillosos, artistas, que era la Meca en ese momento, ¿no? Todos querían ir a París y todos querían vivir la bohemia parisina y ahí Carlitos, disfrutó mucho de ese momento de París también, ¿no? De ese Montmartre que está tan mencionado en los tangos, ¿no? Hay tanto tango que es la de Montmartre que es el lugar de la bohemia específicamente parisina, ¿no? La de Montmartre. Claro, y ahí vienen muchos de los personajes como Madame Ibon, ¿no? Y también la grilleta también. Y Bongetri que fue una mujer que, bueno, que fue uno de los amores, de los tantos amores que tuvo Gardel en su vida. Ahí tenemos la versión de ella, no sabemos si es así exactamente, pero dice que lo siguió hasta Colombia y que no lo pudo ver, ¿no? Y que hay un intento de que se hubiera salido, si Carlitos hubiera aceptado su invitación, se hubiera salvado del accidente. Bueno, son todas especulaciones, pero era una mujer muy linda, muy atractiva, con un pasado de la nobleza, incluso una mujer muy libre, muy interesante la vida de Madame Ibon, que fue Ibon Getri, un interesante personaje también. Ahora, tremendo picaflor, Gardel, porque la verdad que se le daba fácil, él tenía pinta, era muy simpático, pero vos le vas contando innumerables amores y amoríos, ¿no? De todo tipo. Totalmente, la verdad que sí, con muchas mujeres muy bellas todas, con mucha personalidad, arrancando desde muy chiquito, ahí la madre cuenta que cuando tenía 14 años le pidió la llave de la casa porque tenía un programa a la noche, y ahí a partir de ahí, bueno, noviazgo, y el único noviazgo es Isabel del Valle, la única novia oficial que tuvo Carlitos, que duró unos años y que, bueno, su vida no le permitía tampoco mantener una relación permanente por la cantidad de viajes, por las idas y vueltas. Después, bueno, muchos amores, probablemente Monamaris, ¿no? Que siempre tuvo unas declaraciones ambiguas en torno a si habían sido novios y no eran novios y habían tenido vínculo. Pero bueno, por momentos ella acepta que sí y fue, un amor que seguramente hubiera tenido que ver también con historias parecidas porque ella también vino de Francia, ¿no? Tuve una historia de chica con una infancia complicada también, así que me imagino que habrán tenido tema en común ahí para charlar, ¿no? Y bueno, sí, muchos amores en muchos lados, algunos muy particulares como la de Mandan Wakefield, ¿no? Que era la hija de los dueños de los cigarrillos Carven, que fue un amante, digamos, casi un sponsor, como decían los antiguos. Así que hubo de todo, ¿no? Una vida amorosa realmente muy activa, muy... De la que él jamás hacía alarde, ¿no? Le gustaba mucho mantener en secreto su vida privada, ¿no? Nunca hablaba de su vida privada, ¿no? Pero le escapaba mucho el matrimonio, me encanta. Lo decís en un periodista en un momento, se le acerca y le pregunta Don Carlos, ¿qué opina usted del divorcio? Y el tipo dice, no, es que yo estoy en contra del matrimonio. Sí, sí, está buenísimo esa respuesta porque tenía esa capacidad de respuesta inmediata, ¿viste? El tipo le dice, si está a favor del divorcio, dice, no, estoy en contra del matrimonio. Sí, 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 buenísimo. Aparte, después en otro reportaje dice que le parece una injusticia con tantas mujeres que lo quieren darle la exclusividad a una sola, ¿no? Ahora, dentro de tantos amoríos, tantas historias que vos contás y que están prácticamente reconocidas, ¿por qué en un momento se comentaba que era gay, Gardel? ¿Sobre qué se basa esa... Bueno, nada, en envidia probablemente. Esta cosa, no, imagínate que no hubiera haber ido ningún problema si hubiera sido gay, pero no lo fue y bueno, una... Digo envidia en aquel contexto de una Argentina mucho más machista que la de hoy. Y más en el tango. Una forma de destruir una carrera era la acusación de gay, ¿no? En aquel momento era algo que a un artista no le estaba permitido y más un artista que tenía en gran parte su fama en el público femenino, ¿no? Entonces, lo que hoy, fíjate vos, con Ricky Martin no pasa nada, ¿no? Su público femenino le sigue siendo fiel, pero es un contexto de muchos años de diferencia, de un mundo que en ese punto evolucionó bastante, pero en aquel momento era el fin de la carrera de un artista, ¿no? Entonces, yo creo que alguna gente que lo envidiaba mucho, que había mucha gente que tenía frente a tanta luminosidad sus resquemores, lanzaba ese tipo de rumores que no tenía ningún asidero en la realidad, no tenía nada que ver con la realidad. Bueno, de hecho, tiene un despelote con uno de sus últimos guitarristas porque hay una reacción ambigua de él, ¿no? Sí, Aguilar, bueno, justamente una de las cosas que contaban los amigos era que lo iban a todos lados con él por el rebote, ¿no? O sea, las que rebotaban de Carlitos en la esperanza de un rebote. Y bueno, en una de esas, Aguilar le propone hacer un trío con dos chicas y Carlitos se ofende mucho donde dice que esas cosas las resuelve él privadamente, que no se meta en su vida privada, que no, que se desubicó y que, y entonces ahí Aguilar es uno de los que dice que probablemente era porque era poco hombre, ¿no? Bueno, y eso fue el fin de la relación que Carlitos, que era un tipo muy bueno, después se lo perdona y lo vuelve a convocar. De hecho, muere con él en el accidente, ¿no? Después Aguilar él lo invita a pesar de aquel desaire, de esa situación desagradable, después lo invita a Nueva York y termina acompañándolo en la última gira, ¿no? Claro. El indio Aguilar que era un excelente guitarrero. Claro. Otra cosa que queda muy bien marcada en el libro, porque uno siempre termina asociando ya en el mito a la dupla Gardel y Lepera, ¿no? Como que está bien, fueron los últimos años y los más brillantes en la materia de composición. Pero fue mucho más importante Razzano en la vida de Gardel que Lepera, ¿no? Porque toda la carrera inicial, toda esa parte folclórica, fue su administrador, después fue mucho más importante en la vida de Gardel. Pero fueron relaciones muy importantes para él, las dos, ¿no? La otra más corta, pero la relación con Razzano fue muy importante, fue un tipo que, bueno, se mantuvo dentro del repertorio folclórico, con Razzano prácticamente no cantó tangos, Carlitos, él cantaba, pero Razzano no cantaba tangos. Y, bueno, después sí hubo algunas desaveniencias en cuanto a la administración de los bienes, porque cuando Razzano se queda sin voz, que esto ocurre en el año 25, tiene un problema en la garganta que ya en un concierto en Rafaela no puede cantar y Carlitos que era todo bondad realmente le dice que no se preocupe que van a seguir compartiendo las ganancias y le da el 40% de sus ingresos que era una barbaridad, ¿no? Para que él manejara los contratos y arreglara esas cosas. Pero Razzano era un tipo muy jugador, le gustaba mucho la noche y, bueno, hizo algunas macanas económicamente que terminaron con la separación definitiva y la aparición de un nuevo administrador que va a ser Defino. También una persona muy importante en la vida de Gardel que le ordena mucho la vida, Carlitos era un tipo muy desordenado con la plata, no le preocupaba, le prestaba a todo el mundo mano abierta y Defino es el que ordena un poco esas cuentas y después Le Pera es una persona fundamental en los últimos años, yo diría los últimos tres años de su vida, un enorme compositor y un tipo que también lo ordenaba bastante y lo orientaba en algunas cosas, ¿no? Yo creo que, además la poesía de Le Pera a mí me parece increíble, ¿no? Esas canciones de la última etapa El día que me quiera, Soledad, ¿no? Es una poesía de una profundidad extraordinaria, ¿no? Y esas exigencias, fíjate, las exigencias de urgencia de redacción y composición, ¿no? Donde había un día para componer un tema, ¿no? Y en algún caso horas cuenta Tere Tucci que era el arreglador y que Carlitos no sabía música, o sea, no escribía en pentagrama, entonces él silbaba, se iba acordando y lo llamaba a las tres de la mañana por teléfono y le decía Tucci, tengo este tema y ese tema era, por ejemplo, la música de Por una cabeza que se compuso en media hora por teléfono, ¿no? Y entonces Tucci cuenta que nada, que estaba durmiendo, que Carlitos lo despertó y le dice mirá qué lindo lo que tengo y claro, el tipo estaba tan dormido y dice no, me parece gran cosa, no, me parece gran cosa y fíjate lo que él por una cabeza es uno de los discos más escuchados hoy en día todavía de Gardero en el mundo, ¿no? Claro, vos hablás de las letras de la espera pero andaban girando ahí se le da unos flores, Dicepolo, todos esos nenes. Un tipo con una enorme capacidad de elección de repertorio, una exquisitez de repertorio, un tipo que no grababa cualquier cosa, ¿no? Y efectivamente con autores tremendos como Celedonio Flores, el Negro Flores, que un autor bueno, mano a mano, ¿no? Por ejemplo, Enrique Santo Dicepolo, ¿no? Bueno, sí, maravillosas, todo, y él elegía muy bien el repertorio, ¿no? Y era como una como una mezcla entre el amor, lo que pasaba en el mundo, lo que le pasaba a la gente, un repertorio muy amplio y muy intenso, muy interesante, ¿no? Pero bueno, Le Pera tuvo esto de ser el letrista exclusivo, digamos, de Gardel y Le Pera, que quedó para siempre, fundamentalmente de la etapa parisina y neoyorquina, ¿no? Fundamentalmente la neoyorquina donde tenés temas increíbles como Volver, ¿no? que es una maravilla, ¿no? Claro, claro, totalmente, pero bueno, todo eso fue construyendo ese mito en donde tampoco hay que dejar pasar que vos lo marcás bien en esa en esta etapa fundacional, él funda el tango canción, ¿no es cierto? Porque para hoy para nosotros es natural, pero hasta Gardel no existía eso. Totalmente, él es el fundador de, el creador del tango canción, porque los tangos tenían, algunos tenían letras, otros no tenían letras, eran letras, algunas procases, otras eran acompañamiento rítmico prácticamente, y él descubre en Pascual Contursi y Castriota este tango que se llamaba Alita, o Percanta que enamoraste en un principio, y que es una, el primer tango completo en el sentido de que cuenta una historia, una historia de amor de un hombre abandonado, ¿no? Una cosa interesante. y que es todo un relato, como decía Dicepolo, pequeñas obras de teatro son los tangos, le cuentan una historia que tiene un principio, un desarrollo y un fin, y Gardel se enamora de ese tema, que él le cambia el nombre, le pone Mi noche triste, y se anima a cantarlo, lo cual era toda una decisión, porque era en un teatro, y era, el tango todavía tenía cierto resquemor en algunos cantantes, cantar tango, y todavía estaba la duda entre los que hacían folclore, como era él, que tenía un repertorio exclusivamente folclórico hasta ese momento, en meterse con el tango, y eso fue en 1917, cuando él estrena Mi noche triste, y que después la convierte en un éxito absolutamente. Claro, estamos hablando de más de 100 años, claro, repertorio folclórico cantaba claveles mendocinos, entre otras cosas. Claveles mendocinos, sí, claro, y todo el repertorio que tuvo que ver con un gran cantante que fue el Vígora Salinas, ¿no? Claro. Muy importante al que él le debe mucho, como decía Razano, un tipo que les enseñó el cuarteto, les enseñó el dúo, la realidad vocal, ¿no? Un sanjuanino realmente muy importante en la vida de Gardel también, ¿no? Claro. Bueno, Felipe, no vamos a espobiliar todo el libro, me queda una frase que me queda picando, porque vos decís allá en 1913 más de 100 años que Argentina era considerada una de las potencias mundiales, ¿no? Vos decís que nada más que 100 años atrás, ¿qué nos pasó, no? Porque éramos realmente brillantes en el mundo en ese momento. Sí, la verdad que sí, era un momento muy importante de la Argentina y bueno, y un poco más adelante más todavía, ¿no? 20, ponele, bueno, pasaron muchas cosas, no le marquemos la noche a la gente, sigamos con Gardel, pero la verdad que bueno, para mí fue un gusto que charlaramos y me pareció genial hacerla con vos, la primera entrevista sobre el libro, porque bueno, tiene que ver con la persona que me empujó para que haga este libro, así que te agradezco un montón, Andrés, un placer. Y la última pregunta es esta, porque los otros libros cuando vos vinías a presentarlos ya estaban en la calle, estaban en las librerías, yo muchas veces te pregunté, che, ¿qué te dijeron esto? la reacción de la gente, acá está saliendo el libro junto con la entrevista, todavía no está prácticamente en la calle, te lo pregunto hacia adelante, ¿cuál es tu expectativa? Hay muchas, digamos, ¿qué ha ido sintiendo, supongo, porque al juntar dos nombres, Gardel y Piña, debe haber mucha ansiedad, Bueno, yo tengo mucha ilusión, la verdad que trabajé mucho en este libro, tengo mucha esperanza y espero que a la gente le guste, y sobre todo que vuelvan a pensar en Gardel, que es una persona que se lo merece, es un tipo que nos representó muy bien, una persona de bien, alguien que hizo muchísimo por la cultura argentina y rioplatense en el mundo, así que ojalá que volvamos a escucharlo, a reconocerlo como se merece Carlitos Gardel, así que es un poco la intención del libro también es esa, ¿no? ojalá volvamos a escuchar a Gardel y ojalá tengamos de vuelta a Piña por acá en cualquier momento, Felipe, así que cuando venzamos al bicho te esperamos. Dale, un abrazo enorme, vamos a tomar un rico vinito por ahí como siempre, un abrazo muy grande, Gabriel. Andrés, 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 andrés. Rafaelito. Hasta luego.